Gracias, presidentes. Y antes de terminar y proceder a la tradicional foto de familia, la Diputación les gustaría que ustedes disfrutaran también de los grupos corales que nos acompañan. Los habrán visto, están ahí arriba. Los chicos nos van a interpretar la pieza La Granaina, armonizada por Valentín Ruiz Aznar. La Granaina La Granaina La Granaina La Granaina La Granaina La Granaina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!